Uraza y mi señor ministro, дорогие друзья, рад de la nueva reunión con ustedes. Nosotros hablamos antes y en Rusia, cuando ustedes vinieron con la delegación de la comunidad latinoamericana y caribes en Sochi en el año 2016. Y nos habíamos regularmente en los parques de la Asamblea de la Generalitat de la OEA. Querido señor ministro, amigos, es un gusto verlos aquí, encontrarlos una vez más. Ya nos hemos comunicado antes. Hasta en Rusia, durante su visita a Sochi en el año 2016, con su visita por CELAC, y también nos comunicamos regularmente a márgenes de la Asamblea General de la ONU. Nosotros apreciamos mucho nuestra relación, nuestra cooperación de amistad, y tenemos un diálogo a nivel político y contactos a nivel de ministerios y agencias, en asuntos de educación, cultura, asuntos humanitarios y turísticos, y también vemos buenas perspectivas para desarrollar nuestros vínculos económicos también. Y en cuanto a la gente internacional, vamos a tener una cooperación aún más ancha gracias a la elección de la República Dominicana como el miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Y una vez más le doy mis sinceras felicitaciones y esperamos una cooperación más estrecha. Así que espero comentar todos estos asuntos hoy y otra vez bienvenido. Por recibirnos una vez más, ciertamente esta es mi segunda visita a su país desde que asumí mis funciones como Ministro de Relaciones Exteriores en el año 2016. Tuvimos la oportunidad de visitarle cuando ostentábamos la presencia pro-temporal de CELAC con el cuarteto en Sochi, donde realizamos una importante reunión que dejó sus frutos. Este encuentro demuestra tal como usted lo señala. Este encuentro demuestra la importancia y el compromiso que ambos países ponemos para lograr metas comunes como los socios estratégicos que somos siempre en un marco de respeto mutuo. Nuestro país reconoce el creciente liderazgo de Rusia en la región, así como su peso político en el ámbito multilateral y su destacado desarrollo económico. Por su parte la República Dominicana ha logrado posicionarse en organismos internacionales, regionales y subregionales como país confiable que creen en el diálogo y proponga por una integración global que tenga como norte el desarrollo inclusivo y sostenible. A propósito queremos también reiterar las gracias por su apoyo para ser miembro no permanente en el Consejo de Seguridad, donde desde ya le podemos decir que tendrá un aliado, un amigo confiable. Gracias por su parte. Gracias.